¡Siguiendo la misma línea de juegos que hemos venido realizando esta semana, con cartas de doble cara, os voy a presentar un juego gracias a la traducción de Jorge MMS, un colaborador y amigo de Magic Trick y personal de Magic Versailles, que gracias a su traducción hemos podido llevar a cabo este juego. El juego original es realizado sin revelación, lo podéis ver en el canal de Jorge, y aquí os voy a mostrar de qué forma prepararlo. Como ya sabéis, como ya os comenté, podéis fabricar vuestras propias cartas de doble cara o doble dorso, en este caso son cartas de doble cara. ¿De acuerdo? Yo, o podéis hacer dos cosas, es decir, una sería fabricarla y otra pegar las cartas de doble dorso, que en este caso yo, como no he tenido tiempo de fabricarlas, las he pegado directamente. Para hacerlo y que luego sean rescatables, lo he hecho así de forma rápida, como podéis comprobar aquí, ¿veis? Está la carta, las dos cartas pegadas. Bien, necesitamos tres cartas de doble cara, que serían as de picas con as de trébol, as de diamantes con as de corazones, nueve de corazones, nueve de tréboles y luego tres cartas sueltas que serán el nueve de picas, nueve de corazones y nueve de tréboles. Ahora a continuación os explicaré en qué forma se disponen en la baraja, ¿de acuerdo? Para, como ya os he comentado, para disponer las cartas de doble cara, si no tenéis tiempo o capacidad, no os veis capaces de fabricar las cartas de doble cara, ya os expliqué que había que ponerlas en una cubeta, con agua, bueno, aquí os pondré un enlace en el vídeo de cómo se fabrican. Y así no me enrollo más. También las podéis pegar con celo de doble cara, de tal forma que luego son perfectamente aprovechables, es decir, las podéis volver a separar, extraerle el celo y continúa siendo una carta normal. El caso de la fabricación de las cartas, cuando se fabrican doble cara, luego ya no se pueden volver a deshacer, puesto que quedan unidas como si fueran cartas originales. Podéis acudir a una papelería, en la cual compráis celo, podéis comprar este tipo, que es celo de doble cara, o estos puntos adhesivos, que son igual de efectivos. Estos se pegan bastante mejor, son incluso más económicos que lo anterior que os he enseñado, y son más fáciles de despegar. Son algo más gruesos, le dan un poco más de grosor a la carta, pero no hay ningún problema. Obviamente esto ya os digo que sería una forma provisional por si debéis mostrar las cartas solo en vídeo. Si necesitáis un público, pues os recomiendo que sean cartas de doble cara originales. Y si no os veis en la capacidad ni de una cosa ni de otra, o queréis algo bien hecho, también podéis hacer la petición a Magic Trick, vamos a poner el juego a la venta en Magic Trick, para aquellos que deseen que nosotros las fabriquemos. Como bien sabéis, muchos de nuestros juegos a la venta en la tienda de Magic Trick, son juegos fabricados por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Con total garantía de calidad Bicycle. Siempre utilizamos barajas Bicycle. Bien. Vamos al juego. Como ya os he dicho, tres cartas de doble cara, y tres cartas normales, más la baraja completa. Obviamente el resto de la baraja no tendrá ningún tipo de modificación. Se podrán usar diferentes valores a vuestro gusto, siempre que coincidan con los de las cartas de doble cara. Es decir, si usáis un 5 de tréboles, por ejemplo, la doble cara sería 5 de tréboles, 5 de corazones, así, de la misma manera que está. Es decir, que no tenéis por qué usar necesariamente el 9. Podéis usar el 5, el 4, el 7, el que más os guste. Luego los ases y que son ases, obviamente, que son los que aparecen. Vamos a ver, una vez confeccionadas las cartas trucadas, o adquiridas en Magic Trick, o fabricadas por vosotros mismos, el procedimiento de colocación será el siguiente. Colocaréis el 9 de picas, el normal, en bottom. ¿De acuerdo? Con las cartas mirando hacia vosotros. Situáis el mazo boca abajo, con los dosos mirando hacia arriba, y ponéis el 9 de tréboles, con la cara, mirando hacia nosotros. Situáis, ponéis la carta as de trébol, as de picas, con el as de trébol, mirando hacia nosotros. Luego ponéis la carta 9 de corazones, 9 de tréboles, con el 9 de corazones, perdón, os lo iba a poner al revés, mirando hacia nosotros. La siguiente sería, el as de corazones, as de diamantes, con el as de corazones, mirando hacia nosotros, y finalmente, el 9 de corazones, con la cara, mirando hacia abajo. Es decir, como si de una baraja normal se tratara. A partir de aquí, podréis enseñar la baraja como si fuera normal, abriendo un abanico, extendiendo un cinta, como creáis necesario. Con cuidado de que no se vean las cartas preparadas. Es decir, podréis realizar cortes falsos, mezclas falsas, como ya sabéis, en mi canal encontráis en el curso, técnicas básicas para realizar esta serie de movimientos. Si abrís un abanico, tened presente, no abrí demasiado las iniciales, puesto que se verían las dobles. Y si lo abrís de cara, no abrí demasiado en el extremo, puesto que aquí se vería una carta de dorso. ¿De acuerdo? Con lo cual, el abanico a partir de un punto, visto de cara, y desde un punto, visto de dorso. Que no se vean las de aquí, o no se vean las de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Hecho esto, ya está todo preparado, y las cartas colocadas. Para este juego necesitamos, como bien habéis podido comprobar, si habéis visto el vídeo original, en el canal de Jorge, una copa donde irán situadas las cartas en su interior, y un pañuelo opaco, pañuelo de seda, pañuelo de raso, como este. Si es negro, muchísimo mejor, que es uno de los colores más utilizados por los magos. Enseñando la copa de frente, y colocando la baraja dentro de la copa, con el nueve de picas, mirando hacia el público, pasaremos la carta situada en top, o sea, esta, el nueve de corazones, hacia la parte delantera, a ver, me pongo más para adelante que veáis, bien, para que sea visto por el público. Acto seguido, cubriremos el conjunto con el pañuelo, siendo aquí donde, con cuidado y rapidez, girando el tronco de la copa, daremos la vuelta a la copa, y tiraremos del pañuelo, hacia abajo, dejando ver, que ahora es el as de corazón. Es decir, el juego consiste, que no os lo he explicado antes, en que se va realizando, cuando cubrimos con el pañuelo, y luego descubrimos, realizáis un... es importante que sea una copa, que tenga tronco, para que podáis realizar el giro, que este sería el truco, o el secreto, de la aparición de la carta. ¿De acuerdo? Ya os digo que es importante, que veáis el juego original, en el vídeo, de Jorge, para que veáis la ejecución, puesto que yo, he ido directo al grano, a lo que sería la revelación. ¿De acuerdo? Este sería el primer movimiento. Es decir, en el momento de cubrir, con el pañuelo, ya realizáis el giro. Y cuando extraéis, ya hemos hecho la aparición de la carta. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora pasaremos, el as de corazones, que en realidad, es la carta as de corazones, as de diamantes, hacia atrás, obviamente sin mostrar, la parte trasera de la carta, lo pasamos hacia atrás, dejando ver que el nueve de corazones, estaba detrás del as. Evitando así, que el público piense, piense, perdón, que le dimos la vuelta a la copa, ya que da la sensación, de que el as apareció delante del nueve, que teníamos antes. Repetimos la operación, de antes, poniendo el pañuelo, y girando la copa, y ahora, habrá aparecido el as de diamantes. Tapamos con el pañuelo, y, cubrimos la copa, y hacemos aparecer, el as de diamantes. ¿De acuerdo? Ahora pasamos, la carta de atrás, nueve de corazones, hacia delante, dejando ver, al público, el nueve de tréboles, que la parte trasera, es el nueve de corazones, me he perdido. Dejando ver al público, el nueve de tréboles, de esta manera, creará, una buena ilusión, ya que el siguiente, a ser aparecer, será de tréboles, es decir, el mismo palo, que era el nueve. Así que, repetimos la operación de antes, poniendo el pañuelo, girando la copa, y ahora habrá aparecido, el as de tréboles. Recordad que el giro, es este, con el tronco, se hace rápido y sencillo. Colocáis el pañuelo, y realizáis el efecto. Bien, ahora pasamos, el as de tréboles, que en realidad es, as de tréboles, y as de picas, como podéis ver, hacia atrás, dejando ver, el nueve de tréboles, que estaba, detrás del as. Evitando así, nuevamente, que el público piense, que le demos la vuelta a la copa, ya que da la sensación, de que el as apareció, delante del nueve de tréboles, que teníamos antes. Repetimos la operación de antes, poniendo el pañuelo, girando la copa, y ahora habrá aparecido, el as de picas. Con esto, hemos hecho los cuatro movimientos, habremos finalizado el efecto. Ahora solo queda, recibir un fuerte aplauso, y deshacerse, disimuladamente, de la baraja. Puesto que si alguien la coge, podría darse cuenta, de las cartas trucadas. Todo esto, gracias a, como ya os he comentado, a Jorge, que lo tradujo, del inglés, de un canal, estadounidense. Así que, una vez más, también gracias a todos vosotros, por estar aquí, y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que no tenéis más que pedirlo. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.